Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-3265. Clasificación del objeto. Lo que tú quieras que sea. De verdad, aquí eres el jefe. Procedimientos especiales de contención. Puedes pensar en esto más tarde. Sabes que todos los que leen estos informes abreviados se los saltan de todos modos. Tú eres el que manda aquí. Nadie se daría cuenta. ¿Sabes qué hacer con SCP-3265, no? SCP-3265. Es tuyo después de todo. Precioso, preciosa. Vamos a lo bueno, sí. Descripción. SCP-3265 es... ¿Cómo describirías SCP-3265? No es algo fácil de hacer en realidad. No cualquiera podría hacerlo. Quiero decir, cualquiera podría hacerlo y básicamente todos lo hicieron en un momento dado. Pero describir a SCP-3265 no es exactamente como describirlo bien, ¿entiendes? Por eso eres tú el que manda. No. Puedes hacerlo como nadie más puede hacerlo. Entonces, ¿cómo describiría el SCP-3265? Vamos, no seas tímido. Seguro que has hecho esto antes. Ya eres un experto. ¿Qué te gustaría que fuera? Quizás te gustan altos o altas. Un gigante de piedra del tamaño de un edificio, un rascacielos, un continente o tres. Quizás la piedra no sea lo tuyo. ¿Un poco aburrido? Ah, eres de esas personas en carne y hueso, ¿no? Masas de extremidades temblorosas y palpitantes que se extienden por todos los lugares en los que uno puede pensar. Tal vez todo el mundo. SCP-3265 podría ser eso para ti. Puede ser eso o cien cosas más si lo intentas. Quizás prefieras algo un poco más, metafísico. Es SCP-3265 un concepto de una siesta perezosa en la tarde que se manifiesta físicamente. La personificación de la confusión ideológica. Una antigua lengua muerta regresa de entre los muertos para vengarse de la raza que olvidó que existió. Parecen buenas ideas, pero estoy seguro de que puedes hacerlo mejor. Dale todo a SCP-3265. Puede ser todo lo que quieras que sea. Oh, ¿qué tal una persona? Ya sabes, una de esas personas realmente interesantes por las que todo el mundo se emociona. ¿Entiendes de qué tipo estoy hablando? ¿Tienen esa cosa especial, esa cicatriz, dentada de su batalla con esa cosa de las luces? ¿O tal vez se enamoraron de alguien o algo extraño y maravilloso? Tal vez estén muertos y aún no los hayan descubierto. Probablemente no pertenezcan aquí, pero se las arreglan. SCP-3265 podría ser uno de esos, si quieres que lo sea. Puedes ser una persona tan interesante que nunca te cansarás de ella. Desearás verla una y otra vez en todo tipo de escenarios, extraños y aventuras espeluznantes. Puedes convertir a SCP-3265 en un nombre muy conocido en todo el mundo. Te hará más grande que grande. Hazlo a lo grande. Haz que sea lo mejor que haya sido. Tómate tu tiempo. Piénsalo despacio. ¿Qué puede ser para ti? ¿Qué te gustaría que fuera? Mira. Puedes hacer lo tuyo. Puedes hacer a SCP-3265 como nada que este lugar haya visto. Lo harás. Ya debes saber lo que es SCP-3265, sí. Tiene que estar en tu gran cabeza en alguna parte, ¿verdad? Sí, puedo verlo. Se está solidificando, solo un poco. No se parece a nada de lo que describí allá arriba, ni en lo más mínimo. Pero ese nunca fue el punto, ¿entiendes? Se me ocurrieron esas y no son tan buenas como las que tienes ahí dentro. Puedo oírlo ahora. Tú, SCP-3265. No se parece a nada que yo haya visto. A nada que nosotros hayamos visto. Escucha sus colores. Huele esa dulce música que hace. ¿Cómo puedes seguir guardándolo todo dentro? No estás lleno hasta el cuello. Está bien. Déjalo salir. Veámoslo. Solo un poco más cerca. Un poco más brillante. Abre la puerta. Que se note. Veámoslo todo. Escúchalo todo. Huelelo todo. Vamos a probarlo. Ah, sí. ¿Te gustó como nos gustó a nosotros? Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento. Gracias por ver el video.